Buenos días, tardes o noches del lugar en el mundo que me estén viendo Sean todos bienvenidos a un nuevo video Bueno mis amigos, acá en esta recorrida de los restaurantes Primer restaurante, buffet libre por $34,99 Vamos a entrar un poquito para conocer qué es lo que ofrecen ellos Miren qué bonito lugar Ahí están saliendo por $35,00 el salón Miren cuántas cosas ricas tienen para comer, ensaladas Platos calientes Y de otro lado también aquí tienen más La verdad que está bastante, bastante variado Un precio muy bueno Así que ya están saliendo Por $35,00 Primer buffet libre acá en ingleses Miren tienen para sentarse acá afuera si quieren también Miren qué bonito Muy, muy lindo lugar para venir a almorzar Acá el primer restaurante que estoy entrando, acá en Toscana, acá en ingleses Vamos a seguir caminando Vamos a ingresar a otro Vamos a ingresar a otro Así vamos viendo qué nos van ofreciendo en el menú por los valores Segundo lugar a visitar Segundo lugar a visitar Es de casa Miren acá ellos están cobrando El buffet libre a $32,90 Miren todo lo que ofrecen Con el postre incluido Vamos a entrar para conocerlo un poquito Miren cómo es Un salón súper gigante Y qué están ofreciendo ellos por este menú Súper variado también Súper económico La parte de los calientes Súper completo Miren qué rico Tipo una Ay, me olviden el nombre Ahora tipo un chimichurri También tiene un salón súper gigante Adentro también, miren Por fuera y por dentro Para sentarse Y en la otra parte de acá Si quieren sentarse acá afuera también Súper espacioso Por $32,90 Acá también en ingleses Así que segunda opción Para venir a almorzar Y como ven acá en el cartel Buffet libre Con fe y yo incluida Estacionamiento gratuito por una hora Se almuerzan Así que ya están sabiendo Miren acá tienen otro restaurante Miren un poquito los valores Ahí como es que están Miren acá les voy a mostrar un poquito Los valores Acá me comentaron que son para dos Y tres personas las porciones Así que también es para aprovechar Así que también es para aprovechar A ver si se ve Porque por el reflejo Y como pueden ver por dentro Acá Todos para dos y tres personas Como me comentaron recién Miren acá otros valores más Así ya saben cuál es Acá en el centrito de ingleses Otra opción que tienen acá Estaleiro restaurante Miren qué bonito lugar Música en vivo Miren qué lindo salón para venir Para almorzar Para cenar Y lo más importante de todo esto Es que tiene salida Directa A la playa O sea quieren comer adentro Quieren estar afuera Miren qué bonito Directamente acá Comiendo Mirando al mar Miren Miren qué bonito lugar Para pasar acá Un lindo almuerzo Aprovechar Así que estaleiro Restaurante Ahí les voy a mostrar Un poquito La carta afuera Para que la vean Como es Y conozcan un poquito Acá los precios De cuánto se puede gastar Acá más o menos Aproximado Miren acá La copa Messi Está acá No es talero Ingleses No cualquier lugar Acá en estaleiro La copa Messi En la temporada Ganan una En mi regalo Opa Un canal Ah entonces Ahí ya saben Si dicen que vieron La copa Messi En el canal acá Le dicen a ellos Asistí al canal Del mariscal viajero Nombran la copa Messi Ganan una De cortesía Ahí están escuchando Ganan una De cortesía Así que No se olviden De nombrar Lo que es muy importante Entonces Ahí escucharon Nombran el canal Y dicen Messi Y se ganan No la copa esa Por supuesto Llena de cerveza Así que Ya están sabiendo Les voy a mostrar Un poquito acá Los valores Para que vean Así por lo menos Van teniendo una idea Un valor De cuánto pueden gastar Tiene estacionamiento propio También Como les mostré Salida directa a la playa Si después de almorzar Quieren irse A dar un chapuzón En el mar Yo creo que Los precios Bastante acomodados Siempre recuerden Que son los precios De ahora Del mes de noviembre ¿No? Pero para todos Los que están Viniendo ahora A disfrutar Están teniendo Una idea De cuánto Les va a costar Miren Acá también Tiene una promoción Miren Qué rico Este plato Carne Calabresa Pollo Por 99 reales Para dos personas Bueno Acá les voy a mostrar Otra opción El restaurante Sal Marinho Miren Qué bonito lugar También Para venir Miren Qué linda decoración Otra cosa También que tiene Hermosa Miren Tienen acá Unos decks Con toda esta vista Privilegiada Con salida A la playa Miren Qué bonito Y ahora acá Voy a consultar Menú A partir de cuánto Aproximadamente A partir de C reales Sí Muy bien servido La secuencia De camarones Temos camarón tropical Temos pratos De carne Ah O sea A partir de Cien reales Tienen ya Bastantes cosas Sería para dos personas Para dos personas Para dos personas Sin problema Camarón milanesa Camarón milanesa Carnes Ahí yo ahora Les voy a La secuencia De camarones También muy bien servida Es en el valor de 180 reales Serve de dos De tres personas Ah Tiene la secuencia De camarones En 180 reales Que sirve para dos Y tres personas Ahora yo voy a Les mostrar un poquito Acá la carta Para que tengan una idea De los valores Lo vamos a poner acá En alguna mesa Para Para que pueda Hacer bien foco Así van Diendo una idea De los precios Miren todas las cosas Y muy buenos precios También Tenemos variedades En drinkes Bebidas Batidas También Ah bien Bien Cervezas De acuerdo Al tipo Del sabor Entonces ya están saliendo De 20 a 25 400 mililitros La caipirinha Súper gigante Así que también acá Si vienen a tomar Una caipirinha acá afuera Miren los decks Mirando la playa Mirando Toda esta belleza del frente Así que ya saben Sal marino Acá en el centrito De ingleses Muchas gracias No, yo que agradezco a ustedes Chau, chau Chau Otra opción más Para venir Y disfrutar Sentarse acá Y comer cosas ricas Vamos a seguir recorriendo acá El centrito Un poco más Miren más lembranzas Recuerdos Para quien quiere comprar Y llevarse algún recuerdito Miren Las baianas Miren acá Artículos de playa Para jugar a la paleta Se llama acá Frescobol A 25 reales Las dos paletas Con las pelotitas Carritos de playa Reposeras Miren acá Tienen para los chicos Las planchas para la playa En 65 reales 55 La más pequeña Las más grandes Por 75 Miren cuántas cosas Ahí tienen Miren así Las bikinis La parte Sola de arriba En 50 reales Y si no Tienen así Los conjuntos Por 100 reales Ahí me comentó Miren acá Tienen más Los de acá abajo En 50 Los de arriba En 100 Un montón de De artículos adentro Igual para Entrar y pasar Un ratito Y más dentro de todo Dejó salir un poco No pude hacer videos Esta semana Por causa de la lluvia Así que estoy aprovechando Ahora para salir Bien Estacionamiento 5 reales la hora O 25 El día libre Un poco de Miren, ya empezaron todos los artículos de Navidad. Acá siempre se adelantan un poquito, ya con las ventas. Miren acá también, la diaria 25, la hora 5. Parece que es un precio oficial en todos lados. Bueno, ahí ya vieron en San Marinho. Otra opción más para poder venir y comer cosas ricas de mar, frutos de mar. Como explicó, la secuencia de camarones, rabas, a partir de 100 reales. Ya tienen platos para dos personas, para poder venir y comer y disfrutar una rica comida. Vamos a caminar un poquito ahora para el lado de la playa, para ver cómo es que está. Está haciendo bastante, bastante calor, les digo. Bueno, acá me acabo de encontrar con dos seguidores. A Carolina ya hace rato, que me viene hablando siempre, no la conocía. El hijo de ella vive acá en Ingleses y está con Néstor. Así que, ¿cómo andan? Bien, todo bien, todo bien. Disfrutando acá. Sí, disfrutando Ingleses, pero también fuimos a Canabaira, gracias a vos. Y la pasamos linda, un lugar hermoso. Y bueno, siempre te seguimos y la verdad que nos ayudaste bastante. Bueno, gracias, gracias. Visitando también al hijo, aprovechando. Hoy es el último día de ellos, así que bueno. Y toda la tristeza, un poco. Y sí. Pero bueno, bueno, siempre van a volver, así que hay una excusa. Yo siempre digo, hay una excusa para volver. Cuando muchos seguidores me dicen, ah, no te pudimos encontrar. Bueno, ya tienen una excusa para el año que viene. Sí. Buscar al mariscal viajero de nuevo. Sí. Así que se vuelven de nuevo para acá. Seguir los consejos. Y seguir los consejos y me buscan. En los lugares, en las casas de cambio, todos los que lo dice el mariscal, está perfecto. Bien, bien, ahí, gracias. Todo ayuda. Todo ayuda. Y por suerte el día, que nos ayudó bastante hoy. Sí, sí. Porque después de... Tanta lluvia. Y fue una casualidad porque vinimos a tomar mate porque mejoró el día y nos encontramos con mariscal, así que nos vamos felices. Sí, sí, porque yo no estaba saliendo por las lluvias. No. Ahora vine saliendo por el centrito. No sabía, digo, sigo para allá, sigo para acá. No, vamos a salir un poco a la playa para caminar. Así que era el destino. Nada es casualidad. No. Nada es casualidad en la vida. Así que después tanto hablar, escribirnos. Sí. Así que te pude conocer. Sí, escribirnos. Así que bueno, muchísimas gracias. Un gusto. Buen retorno a casa, buen resto del año, próximo año, que sean con más éxitos, llenos de salud y vuelven de nuevo para acá. Sí, sí, a ver el hijo. Muy bien. Así que gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Gracias. Ahí como vieron, nos encontramos con un seguidor. Miren, el mar está súper, súper movido. Muchas olas. Acá en inglés es el mar es abierto, así que tiene bandera, miren, roja de peligro. Y el agua está fría. Vamos a ir caminando un poquito por la playa. Los carritos, los vendedores. Ahora vamos a ver si hay alguno parado. Le voy a preguntar más o menos a ver para tener idea de los precios. Cuántos se están cobrando. Vean, ahí está la bandera, como les decía recién. De peligro. Estamos yendo para el lado de la playa, del lado de Gaibotas. Miren el tamaño. Cómo la dejaron, eh. Como les dije hace un ratito. Miren el cielo, cómo se puso ahora, eh. Que recién estaba el sol. Miren, ahora se volvió a poner totalmente nublado. Esperemos que no llueva. Así podemos hacer el video. Bueno, vamos a seguir caminando un poquito más. Ahí intenté preguntarle a uno de los carritos que venden, pero no quiso que le pregunte. Así que vamos a seguir caminando para encontrar algún otro. Ahí también les voy a comentar un poquito cómo está la cotización hoy. Por el billete de 100 dólares, el de la franja azul, el último, por cada 100 dólares le van a estar pagando 485 reales. Por el billete de 100 dólares, el de cabeza grande, el de cabeza blanca, el que le sigue el azul. Por ese, cada 100 dólares le van a estar pagando 470 reales. Por el billete de 100 dólares, el de cabeza chiquita, el más viejito, por ese le van a estar pagando cada 100 dólares 430 reales. Y si quieren comprar reales con pesos argentinos, casi ya no lo está tomando casi nadie. Ténganlo en cuenta, muy poquitos lugares lo quieren, ya casi no lo aceptan. Así que prevean eso, por cada real les va a estar costando 250 pesos. ¡Cómo está el cielo! Se viene el fin del mundo, parece. Hace bastantes días que viene lloviendo. Igual ya pronostican para mañana sin lluvias y a partir del lunes soleado. Así que, si todo sigue así, a partir de la semana que viene vamos a tener días soleados para aprovechar y disfrutar. Miren, acá les voy a mostrar un carrito, acá en la playa de Inglés, y les voy a preguntar un poquito cómo son los valores para que tengan una idea. Precios, a partir de... De 80 reales. De 80 reales. ¿Cuál sería más o menos una prenda de 80 para que ellos sepan? De 80 a 130, 150, 170, depende de los modelos. Ah, entonces tienen de 80, 120, 130, 150, 170. ¿Y la prenda de 80 cuál sería? Los pareos. Ah, los pareos. Ah, los pareos son los de 80 y después, bueno, acá ellos vienen y le consultan. Miren cuántas cosas lindas, pero más o menos ya de 80 reales para arriba ya está teniendo una idea de los valores. Miren, acá les voy a mostrar otro carrito que tiene bikinis. Desde 80 reales a 130 reales me dijo, para que tengan una idea más o menos de los precios. También tiene vestidos. Pero ya están sabiendo más o menos lo importante de las bikinis, que siempre las mujeres aprovechan a comprar acá en la playa. Miren cuántos colores, miren qué bonitos, bien variados. De 80 a 130, depende del conjuntito. Sombreros. Así que bueno, estos son los precios más o menos que tienen acá en la playa de ingleses. Bueno, ahí ya vieron un poquito cómo es que están los precios. Les digo que estoy buscando a ver quién alquila sillas, las reposeras, las sombrillas, pero no hay nadie. No sé si por el día o porque todavía no han venido. Todavía no encontré a nadie que alquile, vamos a darles una idea de los valores. Pero por lo menos así ya tienen idea de los precios de los carritos acá que venden ropa. Cuánto les están cobrando. Miren cómo sube la marea también y trae bastante basura del mar. Miren, carritos de choripán para el que le gusta comer choripán. ¿Cuánto está el choripán? Ahí ya escucharon, choripán 20, 15 los espetíneos. Ah, y el queso asado en ahora a 10 reales. Así que ya están viendo. Obrigado. Ahí sí lo ven pasar. Se comen un rico choripán acá en la playa. Por 20 reales. Los espetos de carne en 15. Y los de queso, el palito, el famoso queijo. Que él ya lo tiene ahí también asado, en 10 reales. El choclo también, el milio, el famoso milio acá en la playa. También en 10 reales. Te pregunté hace un ratito cuánto es que estaba. Así que ya están teniendo una idea de cuánto les va a estar saliendo. Casi nadie en el agua, como pueden ver. Porque como les dije, está bastante el mar agitado. Y el agua está fría. Vamos a caminar un poquito más por acá, por la playa. Otra vez, miren, volvió a salir el sol. El tiempo está más loco. Pero quería que vean un poquito cómo es que está la playa acá. Hoy de ingleses. Ahora, claro, salió el sol y la gente empieza a entrar al agua. Porque está más caliente. Cuando se puso nublado, empezó a correr un poquito más de viento frío. Y ahora se puso un poquito más calentito por el sol. Y ahora se puso un poquito más calentito por el sol. Acá, miren, les voy a mostrar acá en un posto PR, la gasolina. La gasolina común, a 5,89. La aditivada, lo que es la super, a 5,99. Etanol, bueno, que es el alcohol. Y el diésel a 6,29. Acá en este posto donde está acá el McDonald's, acá en ingleses. Así ya saben a cuánto está la gasolina acá. Miren, así son las paradas, los puntos de los buses, para que identifiquen cómo son. A veces están de color negro, a veces están de color azul. Pero para que se identifiquen, así son todas las paradas de buses. Y mis amigos, hasta acá la recorrida hoy por la playa de ingleses. Vimos un poquito cuánto están costando los restaurantes para comer en el mes de noviembre. Un poquito cómo está la cotización. Caminamos por la playa. Así que como siempre les digo, si este video te está gustando, no te olvides de regalarme un me gusta. Y si todavía no estás suscripto, esta es la oportunidad para poder hacerlo. Me ayudás muchísimo para hacer más contenido para el canal. Es totalmente gratuito, no tenés que abonar nada. Nos vemos en el próximo martín, mis amigos. ¡Chau, chau!